Siento toda la sangre que he derramado en este camino Siento la pena y el olvido como al mismo sentido Siento cuando jodo pero más cuando me jode Gracias al tiempo más los recuerdos de la mente morré Hierba y polen, aquí cuando no autorea, grita No le siento que no valgo mi precio No me desanimo, ánimo por el tobillo Nunca fueron bienvenidos tío Miro, miro y miro, miro el espejo y me repugna Lo que veo no soy el chico ese seguro De sí mismo que salen las pelis Soy el yeti partiendo pelvis Al son del beat me paso por los huevos Ralequistas, sobre todo si estás donde no debes Humo bajo la luna, humo mientras se gustas Me traje de ruta porque quise De todo eso solo quedan cicatrices, estrías y varices Tengo hinchadas las narices Lo tuve todo y no me queda nada Más en el limbo, vida ensana Humo a la rama como sacado de un cuento de hadas Lo que me cuentas, siéntate y observa Mira de izquierda a derecha lo que te rodea No compitas pues es tuyo lo que alcanza la vista Antes de la conquistada, tu recién nacida Abrazos de su madre calo y amor mutuo se reparte La demasiada importancia le damos a los regalos Sin embargo damos en el blanco sin parar armarla tanto Solo es una excusa pa' llamar la atención Me dedico a grafear por gusto Sin ánimo de lucro es el pulcro, tu rama es duro Ponga tuyo ciego como un vestuco Claro que tengo sentimientos Pero nadie quiere escucharlos En un furgón policial, patadas y puñetazos La cara callándose a mi a cachos Quima animal y la inspiración en los cascos Vente, tengo veinte Sin ambición de nadie lo que me mueve Quiero vivir tranquilo y ha sufrido bastante No obstante estoy siendo constante en este arte Lo primero al despertar, lo último al acostarme Así vivo, podéis amarme Por mi propia voluntad no pienso suicidarme Quiero ser responsable hasta que se me cruzan los cables Madre, soy un rebotao por culpa de la calle Nunca tengo lo que quiero, lucho por ello Todos son intentos de vez en cuando la lengua me muerdo Lo siento por no ser yo, por escucharte En lugar de mandarte a tomar por el culo Me pongo hasta el culo de drogas Salgo a ponerme ciego, no mojar las pollas O las estoy bien Un boli, un folio, me comprende Vivo pa' olvidar, fumo pa' recordar Tengo muchas rayas en la cabeza Que no cesan en esta niebla espesa Pesa mi actitud en esta cerveza Medio vacía, medio llena De ver las cosas siempre hay dos maneras Malas o buenas Solo veo las cosas, blanco o negro El gris no existe en este pellejo de viejo Que tengo, me mantengo por un sueño En el que todos caemos Levantemos, hacemos la mano al cielo Luchemos por ser libre Conflite, contigo mismo Provoca sismos En el final fantasy 7 lo llaman sismo Fui un friki de la Megadire y CDB Soy el personaje secundario en mi propia peli Vete de aquí, no creo que nadie me comprenda No quiero que vean que me encojo como una perra Como una perra No quiero que vean que me encojo como una perra